que tú puedes tener un día horrible o sea que te llega ella te echa una sonrisa y ya se te van todos los problemas hola bienvenidos a lightspeed spanish hola qué tal muy bien muy bien bueno estamos aquí con lorenzo y hoy vamos a hablar un poco de cómo es ser padre bueno entonces lorenzo cuánto tiempo llevas ya siendo padre pues llevo nueve meses siendo padre con desde que nació vega pero empiezas el padre ya un poco antes cuando ya desde que estás te enteras de que vas a serlo de que se quede embarazada la pareja en este caso claro y fue un plan o sí sí fue un plan totalmente fue un plan de buscar y acertar a la primera vamos prácticamente sí muy bien bien cuántos años tienes ahora ahora mismo tengo 29 años 29 vale y a ver primera pregunta importante cómo en nueve meses cómo te ha cambiado la vida todo en absolutamente todo ahora mismo ya vives por y para en este caso para mi hija que es una chica vivo para ella todo desde que me levanto hasta que me acuesto y mientras duermo todos los ratos a las 24 horas del día no hay tregua sí yo notaba que con niños dormía de forma distinta como menos con menos profundidad sí totalmente totalmente es como que ya ya no no duermes igual a cualquier ruido piensas sobre todo al principio yo me acuerdo de estar respirando sigue bien no ha pasado nada sí sí que es cierto que al principio más complicado que luego sí que es cierto que hay días en los que ya tu cuerpo no puede más y duermes un poquito mejor o sea eso sí que es cierto porque ya vamos claro que si no es muy complicado sí 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 y ahora la vegano estamos hablando de vega vega ya tiene más acogido un ritmo en cuanto a dormir y cosas sí al final nosotros ya tenemos un plan con ella ya normalmente se suele despertar entre las siete menos cuarto y las ocho y cuarto más o menos estamos un ratito con ella jugando desayuna ahora claro ahora con la edad que tiene ya aguanta un poquito más y luego a media mañana y demás se intenta echar otra siesta ella y comemos pronto o sea a las 12 come luego después de comer le damos otro vivero entre media tarde vuelve a dormir otro poco y bueno siempre dormir hablamos porque ahora mismo estamos juntos y sabes que lleva sin dormir un montón de rato porque al final cuando está con mucha gente ya se despista está todo menos a dormir y luego lo que pasa es que se va a acumular el cansancio entonces esta noche va a ser peor que eso es un mito que eso es lo que dicen de tú no si no duerme durante el día seguro que por la noche duerme nada un engaño es cierto ahora sale muy guapo lorenzo pero hace seis meses o siete meses cuando venía a mi casa tenía un aspecto mucho más blanco y mira que ya soy blanco o sea totalmente pálido no tienes tiempo ni de afeitarte ni de cortarte el pelo no tienes tiempo de nada ahora ya un poco más pero sí que es cierto que es cierto y has notado un cambio en 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 tu relación con elena sabes de con un bebé como si yo creo que sí porque al final claro los dos vivimos para la niña los dos es todo el rato entonces muchas veces de no tienes tiempo tampoco para disfrutar ya con tu pareja o sea es como ya más complicado a lo mejor planes de decir venga pues vamos a cenar fuera no ahora mismo cenar fuera es imposible porque está la niña que tengamos a que venga algún día la abuela hacernos el favor y tal sí pero si no es mucho más complicado el ritmo de vida que llevas de quedar con la gente sin preocuparte de ahora tienes que volver ahora tienes que sin saber que hasta ahora tengo que estar en casa porque tiene que comer vega porque tiene que dormir o porque tiene que hacer lo que sea entonces sí que es cierto que te cambia totalmente la vida porque es para la niña sí 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 bueno y ser padre vale dime las tres cosas más bonitas de ser padre y las tres cosas más difíciles lo más bonito es el hecho de ser padre o sea yo creo que eso es increíble esa sensación de que tú tienes ahí una vamos una mini personita que sabes que daría todo por ti ahora mismo que te quiere un montón eso me parece me parece increíble luego que tú puedes tener un día horrible o sea que te llega ella te echa una sonrisa y ya se te van todos los problemas porque dices es que no sea lo demás es que de un lado no hay no es importante y ella es importante y te das cuenta de que que esté bien que tenga vamos que tenga salud que esté feliz es lo más importante ahora mismo para nosotros sí totalmente y si fuera así un poco tópico de que todo el mundo pero es la verdad o sea es una cosa increíble y lo malo así que es muy o sea es muy duro o sea tú cuando estás muy 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 cansado ella te requiere atención o sea ella al final quiere estar todo el día jugando todo el día haciendo cosas y hay momentos en los que uno no puede más o sea de aunque a mejor has tenido mala noche a lo mejor durante el día ella duerme y tú aprovechas para hacer cosas que no puedes hacer porque está ella entonces eso yo creo que es lo más más duro sin duda y bueno luego cuando a lo mejor ves que sufre que tiene a lo mejor que le duele algo que se está mal y llora y dices es que daría todo por por intentar ayudarla y pero no sabes exactamente lo que es porque así tan pequeña no te puede decir oye pues es que a lo mejor es una tontería que me pica aquí este brazo o me duele un poquito aquí pero no es lo más difícil yo creo sí es cierto